Y las instituciones deportivas también la están pasando de manera muy difícil. Si bien en el caso del Club Gimnasia de Monte Carlo estuvieron trabajando bien durante todo el año pasado, pudieron tener un respaldo económico y esto en la actualidad les permite ir sorteando las obligaciones, la situación no deja de ser preocupante. Sobre este tema compartimos información con Rubén Gross. Sí, en este momento estamos sin ingresos porque no se cobra la cuota societaria, no hay ingresos del PAD, no hay ingresos de ningún tipo porque el club está cerrado. También los gastos se reducen un poco después con esto porque no hay consumo casi de luz, los consumos son mínimos, pero bueno, sigue habiendo algún gasto. Pero bueno, por suerte teníamos un pequeño colchón donde nos permite afrontar esta situación de gastos que son mínimos, pero sí lo podemos hacer frente. Pero bueno, cero ingresos y veremos cómo se termina desarrollando todo esto. ¿Hay tareas de mantenimiento que hay que hacer igual? Sí, sí, en realidad seguimos avanzando a ritmo muy lento, pero bueno, nuestra cantinera es el bañil también, estábamos avanzando en un albergue que queríamos terminarlo, y bueno, en eso estamos avanzando despacito, en la medida que se pueda hacer algo, él avanza en eso. Y bueno, mantenimiento también algo se hizo y bueno, algo vamos haciendo. Así que estamos tratando de apalear esta crisis. Así que estamos tratando de apalear esta crisis.